¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Kylian Mbappé no para de insistir al jeque del PSG para que renueve a Messi y pueda seguir con él la próxima temporada en el Paris Saint-Germain. El crack francés considera a Leo pieza clave para que el club de la capital francesa opte a ganarlo todo la próxima campaña. ¡Atención! Noticia de última hora desde París. Se confirma el gran bombazo en el PSG. Una fuente parisina muy importante y cercana al PSG acaba de informar que Messi se ha hartado de los continuos intentos del jeque para renovarle. Y se está planteando seriamente anunciar en los próximos días en una de sus redes sociales más conocidas que abandona París a finales de temporada. Sin desvelar, obviamente, su nuevo destino. Aunque ya es un secreto a voces que el crack argentino volverá seguramente a su antiguo equipo, el Barcelona. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.